Esta semana tenemos a Javi Concepción que nos va a ayudar a hacer uno de los golpes que más me estáis pidiendo, que es el remate por tres. Tenemos a esta mala bestia que nos va a hacer el remate por tres. Le voy a preguntar, que nos diga, pues él como jugador profesional, qué consejos nos puede dar para que todos vosotros mejoréis vuestro remate por tres metros. Bueno, unas pequeñas claves, sobre todo, yo creo que partiendo de la mano que no utilizamos, la mano izquierda, en mi caso, tener bien posicionada la mano sobre donde viene la pelota para que también nos dé punto de referencia a la hora de golpear. Yo creo que la pelota es muy importante que se nos quede encima de nuestra cabeza y no abajo, sino bien arriba. Entonces, apoyarnos de la mano izquierda para que la pelota, pues, fijemos un poquito dónde está la pelota. Luego el armado, yo creo que tiene que ser bien detrás de la cabeza, aquí enseño un poco la pala, bien detrás, el codo bien arriba para que podamos hacer palanca y sobre todo yo creo que también un poquito acompañado de la torsión del hombro y la flexión de las piernas. Bueno, son unas pequeñas pautas, luego en la ejecución seguro que se ve mejor. Bueno, pues yo creo que nos ha tenido que quedar muy claro. Así que nada, vamos a ir con la descripción y con el análisis técnico del vídeo. El remate por tres metros es un golpe técnicamente bastante complejo. Por este motivo, lo que voy a proponerte es hacer una pequeña descripción y análisis de un golpe mucho más sencillo, tratando de que la pelota salga por tres y en cuanto que tengas este golpe bien dominado, vamos a ir a una descripción mucho más analítica y complicada. Los jugadores que se inician tienen muy en mente que la pelota tiene que salir por la zona lateral. Por este motivo, a veces, cometen ciertos errores como pegarle a la pelota demasiado fuerte y esto hace que la bola se aplaste y no rebote hacia arriba. Por este motivo, os voy a plantear que vuestro rebote contacte a la pared de fondo lo más alto posible cerca de la reja de cuatro metros. Esto va a hacer que a nada que lleve un poquito de ángulo sobrepase la zona de tres metros y salga por la zona lateral. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues rematando como máximo a la altura del segundo poste y tratando de cerrar la pelota bien hacia el suelo como si le pusiéramos a la pelota un sombrero. Obviamente, este remate lo vamos a tener que hacer cuando estamos cerquita de la red. Rematar por tres desde más atrás será un paso muy posterior. La empuñadura para este remate va a ser la continental. Si tienes un nivel avanzado, tu interés es rematar por tres cada vez con globos más largos. Por este motivo, el remate por tres empieza a tener unos componentes técnicos más complicados, ya que debemos utilizar mucho más el efecto liftado y el arqueo del cuerpo. La empuñadura que os recomiendo, si eres de nivel avanzado, es la este de revés. Los mejores rematadores por tres metros, además, utilizan un empuñado muy largo, dejando que la pala casi esté fuera de la mano. Con esta empuñadura consiguen golpear la pelota por detrás de la cabeza y darle muchísimo más efecto y ángulo a la pelota. Como ya os he adelantado, el efecto que vamos a utilizar es el efecto liftado. Por este motivo y para poder golpear la pelota de dentro a fuera del cuerpo, necesitamos hacer un ajuste que nos deje la pelota en la espalda. Cuando el globo viene bien encruzado, es algo muy natural, ya que la pelota nos sobrepasa. Pero cuando la bola viene en un globo al centro de la pista, requiere que el ajuste sea rápido y además añadamos un pasito más para dejarnos la pelota bien detrás de la cabeza. En este momento, no dejéis de mirar la pelota. Si lo hacéis de esta manera, el cuerpo se va a arquear y vamos a tener la potencia suficiente para poder imprimirle a la bola un efecto liftado ascendente. La salida de la pala será de dentro hacia afuera y cuanto más atrás se realice el golpeo, el impacto se debe hacer mucho más por la zona inferior de la pelota, de tal manera que salte más al tocar en el cristal. El punto de contacto debe buscarse bien arriba para que la pelota rebote lo suficiente como para saltar por la valla de 3 metros. Sin embargo, cuando el globo va muy pasado, necesitamos que ese punto de contacto se haga un poquito más abajo y más atrás. Este aspecto del punto de contacto tiene bastante problema en el jugador que se inicia y es por eso que en ocasiones trata de rematar por 3 desde bien atrás y la pelota le pega o en la cinta o directamente va al cristal. El último punto es la terminación del golpe, que en función de lo forzado que hayamos rematado, puede ser hacia atrás como estáis viendo ahora en imagen o hacia adelante si el remate se puede hacer de atrás a adelante, transfiriendo bien la potencia encima de la pelota. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de esta semana. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a me gusta en el pulgartito de YouTube. Sabéis que la semana que viene estaremos aquí de nuevo con otros consejos y nuevos vídeos. Podéis seguirme, como ya os he dicho antes, en arroba manumartin83, en el canal de YouTube Mejora Espacio Tupadel y bueno, a Javi en sus redes sociales en arroba airconce. Y bueno, por supuesto, podéis seguirle toda la temporada de World Padel Tour que empieza ahora en marzo. Y bueno, a Javi en sus redes sociales en arroba airconce. y que va a jugar con Gaby Recal. Así que nada, ya sabéis que nos vemos en las pistas y hasta la semana que viene. Un placer.